Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía, Triana, contigo vida mía Con mirarte solamente, Triana, me muero la alegría Porque tiene unos ojos, Triana, igual que dos luceros, Triana, igual que dos luceros Una clase de escura, Triana, que vale un luchero Si por otro me dejara, Triana, de pena moriría Cariño, te quiero y te quiero, el espinón de mi vida Triana, Triana, lloré Veradita de Santana, Triana, paroles sobre el río Veradita de Santana, Triana, paroles sobre el río Triana, paroles sobre el río Un puentecito de avellana, Triana, y tú del brazo mío Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores Triana, con globos de colores Una vieja fue volando, Triana, festiño y afahores Calentitos y buñuelos, Triana, que me hagan tus pestañas Ay, niña, que mira, mira, ven Vamos a ver las costañas, se entraña, Triana, lloré Alfareros de Triana, Triana, casi a los zafira Alfareros de Triana, Triana, casi a los zafira Triana, casi a los zafira En el cielo hay dos hermanas, Triana, que son la ilumina Del caso no está en la blanca, Triana Y dicen que no ha grito, Triana, y dicen que no ha grito Se planta con instantes, Triana, igual a decir grito Y el señor se ha licitado, Triana Responda a la montera, la bella también tiene la que ver Busca mi cara más bella, Triana, Triana, lloré Por marcones y ventanas, Triana, marcones y alegría Por marcones y alegría, Triana, marcones y alegría Y repican la campana, Triana, de toda toda Lucía No hay poeta que le escriba, Triana No hay poeta que le escriba, Triana No hay poeta que le escriba, Triana, marcones y alegría No hay poeta que le escriba, Triana, marcones y alegría